Hay un canto que yo creo que todos conocemos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María. El coro, solo los hombres. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ahora el coro, solo las mujeres. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Tengo un poquito de duda con el sonido. ¿Se está oyendo bien en todas partes? Sí. Gracias. Comentábamos en nuestra predicación anterior que hay heridas en la masculinidad. Y especialmente dos de esas heridas impiden que nos sintamos hermanos. Especialmente dos de ellas. Las heridas tienen que ver con una palabra que es fácil de recordar, la palabra cuida. Y como es tan fácil recordar cada una de las letras, entonces vamos a hacerlo al revés. La A, ¿qué era? Analfabetismo. Exacto. La D. El descrédito que tiene la masculinidad, porque todo es masculinidad tóxica y tenemos que ser muy suaves. Tenemos que vent. Entonces, esa era la D. La I, ¿qué era? Inseguridad, que empieza en el tema físico y genital. La U. No uso. Y la C. Competitividad. Competitividad. En este momento tenemos un porcentaje de respuesta del 20-25%. Entonces, especialmente la competitividad y la inseguridad son las que nos dificultan el ser verdaderamente hermanos. Sobre todo esas dos. La competitividad y la inseguridad. Cuando Gustavo me comentó de este tema, entonces, pues claro, lo que uno hace como sacerdote es siempre pedirle auxilio a Dios. Yo dije, ¿por dónde lo enfoco? Y el Señor me mostró que hay suficientes ejemplos en la Biblia. Y eso es lo que voy a hacer. Esta predicación va a tener precisamente un fondo bíblico que yo creo que puede ser bien interesante. Porque es que fíjense que la primera pareja de hermanos que hubo sobre esta tierra, de acuerdo con el relato del Génesis, fueron dos que se llamaron Caín y Abel. Y fíjate cómo Caín y Abel ya tuvieron conflicto, o por lo menos Caín tuvo conflicto con Abel. Y ese conflicto que le impide ser hermano, le lleva a matar a Abel. Es decir, el conflicto termina en homicidio. Es una idea que aparece en el libro del Génesis, pero es una idea que aparece también en la primera carta de San Juan. Y es un texto que pocas veces se predica porque es muy brusco, podríamos decir. El texto de la carta de San Juan, de la primera carta de Juan, dice, el que no ama a su hermano es un homicida. Es decir, que el desamor termina en muerte. El desamor termina en homicidio. Dejar de amar es empezar a matar. Escribe eso, que también te conviene. Dejar de amar es empezar a matar. Porque, como nos ha dicho el Padre Oscar, como nos dijo el mismo Gustavo, como todos lo sabemos, y como le enseñó Dios a una santa a la que yo le debo muchísimo, Santa Catalina de Siena, el alma humana está hecha de amor. Una vez le dijo Dios a Santa Catalina, el alma humana yo la hice de amor. Estamos interiormente hechos de amor. Y no podemos vivir de otra cosa si no hay amor. Por eso, dejar de amar es empezar a sustraerle vida a la otra persona. Y dejar de amar, por eso, es empezar a matar. Dice el Papa Francisco, en el mismo tono en el que estamos hablando, el gran pecado de nuestro tiempo se llama indiferencia. ¿Por qué? Porque la indiferencia es sustraer el amor. Cuando los antiguos guerreros, los guerreros de las antiguas civilizaciones se atacaban, unos a otros, con mucha frecuencia llegaban a una ciudad fortificada. Y entonces sucedía lo que sabemos que se hace en esos casos. Es decir, rodean a la ciudad, eso se llama sitiar la ciudad, rodean a la ciudad, ¿y qué es lo que hacen? Impedir los suministros, que no le entre alimento. Hay varios de esos sitios, de esas acciones militares, que rodean y envuelven y asfixian a una ciudad, que son muy famosos en la historia. Uno puede pensar en el sitio de Alejandro Magno a la ciudad de Tiro, o uno puede pensar en el sitio de los nazis a Stalingrado. O uno puede pensar, por supuesto, el más famoso en la Biblia, el sitio de los caldeos a Jerusalén. ¿Qué es sitiar? Sitear es cortar el suministro. Es lograr que te mueras, que te mueras por falta de recurso, por falta de alimento. Dejar de amar es sitiar a una persona, es cortarle el suministro. La indiferencia es una manera de matar torturando. Entonces, volvamos a Caín y Abel. En el caso de Caín y Abel nos damos cuenta que no logran ser hermanos. Y si yo no logro ser hermano, aquel que no es hermano mío, ¿qué es? La Biblia nos lo enseña. Miremos cuál es la relación que Dios ha querido que nosotros tengamos con el mundo, con el prójimo, con nosotros mismos y con Dios, que son las cuatro relaciones básicas de todo ser humano. Todo ser humano se relaciona con el mundo, el mundo de las cosas, se relaciona con otros humanos, se relaciona consigo mismo y se relaciona con Dios. ¿Cuál es el plan original de Dios? En el plan original de Dios, nosotros nos debemos relacionar con el mundo, el mundo de las cosas, como jardineros. Por eso la expresión hebrea al referirse al Edén es el jardín, el jardín del Edén. Ustedes y yo somos los jardineros de la creación. ¿Y qué es un jardinero? Es el que cuida, es el que disfruta, es el que embellece el jardín. Eso es ser jardinero. Y esa es la relación que cada uno de nosotros debe tener con la creación. Ahí está toda la ecología cristiana, en la palabra jardinero. Esa es la relación con las cosas. ¿Cuál ha de ser la relación con uno mismo? La relación con uno mismo ha de ser una relación de gobierno para búsqueda de la gloria de Dios. Porque nosotros estamos destinados a ser semejanza divina. O sea que el encargo, el principal encargo, la principal misión que tú tienes, antes de ser incluso esposo, amigo, novia, mamá, antes de cualquier otra vocación, tu primera vocación es reflejar, como dice San Pablo, reflejar a rostro descubierto la gloria divina. Cuando tú te preguntes, en tus profundas oraciones, te preguntes, ¿yo para qué vine a la tierra? La primera respuesta es, vine a la tierra para reflejar la gloria de Dios. Eso es hermosísimo. O sea, tú eres semejanza divina. Y lo que admiramos en los santos es precisamente eso. Reflejaron algo de Dios, cada uno a su manera. Alguno refleja la pureza, otro refleja la generosidad, otro refleja la sabiduría, cada uno refleja algo. Entonces, ¿cómo debo relacionarme conmigo mismo? Como un peregrino, como un buscador, como un reflejo de la gloria divina. ¿Cómo debo relacionarme yo con el prójimo? Debo relacionarme como hermano. La palabra clave en esta enseñanza, como hermano. ¿Y cómo debo relacionarme con Dios? Como hijo. Otra palabra clave en este congreso, como hijo. Yo soy hijo del Padre Celestial. Yo soy hijo del dueño. No soy el dueño, soy hijo del dueño. Esas son las cuatro relaciones que Dios quiso. Entonces, ¿qué es el ser humano según la Biblia? El ser humano es el jardinero de la creación, semejanza del Dios eterno, hermano de sus hermanos, hermanos, hijo del Padre Celestial. Esa es la antropología cristiana. Por favor, escriban eso. Es que nos toca ir así prontico, porque ya me regañaron, me dijeron, acuérdese que hay que funcionar. Entonces, le recuerdo las cuatro. ¿Qué es cada uno de nosotros, hombre o mujer? Antes de ser cualquier cosa, antes de ser amigo, antes de ser esposa, antes de ser, antes de todo, tú y yo, ¿qué somos? Somos, somos, repito las cuatro, jardineros de la creación, semejanza del Dios eterno, hermano de mis hermanos, o tú escribirás si eres mujer, hermana de mis hermanos, hermana o hermano de mis hermanos, y, ¿cuál fue la cuarta? Hijo del Padre Celestial. Esas son las cuatro cosas que nosotros somos. Ese es el plano original de Dios. Esa es la síntesis de algo bellísimo, que se llama antropología cristiana. Esa es la síntesis. Pero ahora llegó el pecado, y el pecado vino a traer desorden, porque todo pecado es desorden. En el testimonio que escuchábamos en la mañana, fue muy hermoso y muy sincero lo que nos dijo el Padre Oscar. Nos dijo, yo amaba, pero amaba de una manera desordenada. El pecado siempre es desorden. O también esta otra palabra que la escuchamos hoy. Los amigos se tratan como si fueran novios, ¿se acuerda? Los novios se tratan como si fueran esposos. Y luego cuando ya se casan, los esposos se tratan como si fueran amigos. O sea, estamos en un desorden. Ese es el pecado. El pecado es el que desordena. El desorden. Yo conocí una pareja, una pareja muy linda, pero mira el desorden en el que ellos cayeron. Cuando eran novios, era una vida de intimidad y de sexualidad desbocada. Estaba pues cada uno saciándose con el otro. Se casaron. Tuvieron un hijo, una hija. Y cada uno, pero especialmente el varón, empezó a sentir fastidio. Como que ya había exprimido tanto esa fruta que ya no le sabía a nada. Ese es el pecado. Muchísimo desorden sexual en el noviazgo para después tener muchísima indiferencia sexual en el matrimonio. Ese es el desorden. Entonces, todo pecado es desorden. Y en cambio, la llegada de Dios a la vida de uno siempre trae lo contrario. ¿Qué es lo contrario del desorden? Orden. Entonces, cuando Dios llega a nuestra vida, ¿qué es lo que hace? Poner orden. Alguna gente cree que los mandamientos de Dios son solamente prohibiciones, prohibiciones. Esa es la mala prensa que el demonio le hace a la iglesia. Que todo lo que hacemos en la iglesia es poner prohibiciones y prohibiciones. Y no es cierto. Lo que nosotros hacemos es traer orden. Entonces, por ejemplo, el sexo, que es muy propio como tema de estudio en la teología del cuerpo, el sexo. El sexo tiene su lugar, su tiempo y sus protagonistas. Entonces, no es un no al sexo, es un orden en el sexo. Hablemos de otro, la autoridad. La autoridad, la autoridad no puede ser autoritarismo. La autoridad tiene un orden. No es concebible que en una casa, como está pasando hoy, los que terminan mandando son los hijos. En una casa tiene que haber un orden. Pero orden sin autoritarismo. Entonces, lo que quiere Dios no es que gobiernen los hijos y lo que quiere Dios no es que los papás sean unos autoritarios, sino que haya una autoridad serena, sabia y reconocida de los papás sobre los hijos. Dios lo que quiere es orden. Pero el pecado es desorden. Entonces, la antropología cristiana se apoya en los cuatro pilares que ya dijimos, que muchos de ustedes han escrito, otros no escriben porque tienen una memoria prodigiosa. Entonces, ellos oyen y automáticamente graban todo. Si usted no tiene una memoria prodigiosa y no está escribiendo, yo quiero que se sienta culpable. Que usted piense, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? O sea, realmente, ¿para qué me desperté hoy? Cosas de esas son las que usted debe pensar si usted no está escribiendo y no tiene esa memoria. Entonces, los cuatro pilares de la antropología cristiana los repito por última vez. Cada uno de nosotros es, yo lo digo en versión masculina, jardinero de la creación, semejanza del Dios eterno, hermano de mis hermanos, hijo del Padre Celestial. Esa es la antropología cristiana. Esa es la mirada de la Biblia sobre el ser humano. Pero el pecado desordena eso. Entonces, ¿qué pasa en nuestra relación con la creación? Ya no somos jardineros de la creación, sino que somos una de dos cosas. Adoradores de las criaturas, ese es un extremo, y el otro extremo es explotadores de una cantera. La irresponsabilidad frente a los recursos naturales, por ejemplo, el pescar en demasía, lo que en inglés llaman overfishing, overfishing que es pescar de una manera excesiva e irresponsable hasta agotar las provisiones y la posibilidad de recuperación de una determinada especie. Eso se llama overfishing. Y es un crimen contra la humanidad. Entonces, cuando entramos en pecado se daña la relación con la creación de tal manera que caemos en uno de estos dos errores. O nos volvemos explotadores de una cantera, es decir, gente que utiliza irresponsablemente los recursos de la naturaleza hasta destruirlos, ensuciarlos, los agotarlos, o nos volvemos adoradores, adoradores de las criaturas. ¿Y cómo se da la adoración de las criaturas? Tiene muchas versiones, por ejemplo, hay una versión que es la versión ancestral, se empieza a venerar la antigua sabiduría de los indígenas y se entra entonces en una especie de adoración de los rituales indígenas. Atención, sí hay mucha sabiduría en muchos pueblos indígenas, sí que la hay y hay mucho que tenemos que aprender de culturas ancestrales, pero en el momento en el que ellos, algunos de ellos por lo menos, entran en adoración de las cosas, es decir, en divinizar las cosas, ahí ya no les debemos seguir y eso está sucediendo en nuestro tiempo. Entonces, hay gente que empieza a tener una actitud religiosa, supersticiosa hacia las cosas, hacia la naturaleza. Entonces, cuando entra el pecado se dañan los cuatro pilares de la antropología, ya no somos jardineros de la creación, sino que somos explotadores de la cantera o adoradores de la criatura. Se dañó esa relación. Segunda relación, yo tenía que ser semejanza del Dios eterno, ¿se acuerda que ese es el segundo pilar? cuando entra el pecado ese segundo pilar también se daña. ¿Y cómo se daña? Se daña también en dos extremos. Espero que estén tomando apuntes a alta velocidad porque estamos tratando de transmitir. Esto tiene un gran ancho de banda, esta conferencia. Esta conferencia tiene gran ancho de banda y hay que asimilar y hay que seguir y estar en la jugada. Entonces, claro, esto aquí vamos de a terabytes por minuto, esto es prontito. Entonces, miren lo que pasa. Cuando se daña la relación con nosotros mismos caemos entonces en otros dos extremos. Un extremo se llama soberbia que es creernos dioses y el yo lo puedo todo y yo con mis fuerzas y yo con mi cerebro y yo con mi esfuerzo y yo con mis hábitos y yo con mi autosuperación y yo, yo puedo, yo puedo. Ese es un extremo en el que se cae que es de extremo de soberbia y hay otro extremo en el que se cae que es el extremo de la depresión. No estamos hablando aquí de la depresión clínica. Siempre hago esta aclaración. La depresión clínica puede tener causas orgánicas o fisiológicas, tiene que ser diagnosticada y medicada. No estoy hablando de ese caso. Estoy hablando de la depresión espiritual en la cual la persona se declara en frustración y en desesperación. Entonces, ¿cuáles son los dos extremos en los que caemos cuando se daña el segundo pilar de la antropología cristiana? Caemos o en soberbia o caemos en desesperación. La soberbia es yo lo puedo todo, yo puedo, yo puedo sola, soy una mujer empoderada, suficiente, no requiero de nadie, me basto y me sobro. Esa es una para el caso de la mujer, igual para los hombres. Y la otra es no puedo nada, la vida no tiene sentido, ¿para qué me voy a levantar de esta cama? Mejor acabo con todo. Entonces, fíjate, como cuando se daña el segundo pilar de la creación también caemos en dos errores. Y esos dos errores ¿cuáles son? Son que nos llenamos o de arrogancia, o sea, de soberbia, o nos llenamos de frustración, desesperación, depresión. fíjate de cuántas cosas nos rescata Cristo, porque Cristo lo que viene a hacer es a restaurar la auténtica antropología bíblica, la auténtica antropología cristiana en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que volvamos a ser jardineros de la creación, que es un título bellísimo, para que volvamos a ser semejanza del Dios eterno, para que volvamos a ser hermanos de nuestros hermanos y para que volvamos a ser hijos hijos del Padre Celestial. Bueno, y entonces, cuando se daña mi relación con Dios, ya yo no me veo como hijo del Padre Celestial. ¿Cómo me veo? Empiezo a mirar a Dios como el límite de mi libertad. Atención a este, que es un concepto muy importante, que especialmente los existencialistas y otras corrientes filosóficas de finales del siglo XX impusieron. Usted lo puede rastrear, este concepto usted lo puede rastrear en filósofos desde la época de Nietzsche, bueno, antes incluso desde la época de Kant. Usted ya puede ver en Kant como Kant considera que a la religión toca domesticarla, por eso la religión tiene que estar dentro de los límites de la razón. Una de las obras más famosas y de más fácil lectura, ciertamente, de Immanuel Kant es la religión dentro de los límites de la razón. Como quien dice, está bien, vamos a admitir religión, pero le ponemos unos límites. Luego usted se encuentra Schopenhauer que cambia la normativa de Dios y la voluntad de Dios por una voluntad abstracta, anónima, una voluntad de ser. Por eso su famoso libro El mundo como libertad, como voluntad y representación, que es la obra más conocida de Schopenhauer y que le ha hecho muchísimo daño a mucha gente. O usted se encuentra el reemplazo del misterio divino y la historia de la salvación por el espíritu absoluto de Federico Hegel, Georg Friedrich Hegel. Ahí encuentra usted eso. O usted encuentra la fuerza vital de Federico Nietzsche reemplazando el auxilio de la gracia. O usted encuentra la libido freudiana como reemplazo de la fuerza del amor. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que para todos estos autores y muchos otros ahí están los existencialistas como Sartre, ahí está un Michel de Foucault, están muchos autores que han tenido un impacto impresionante especialmente en la educación superior tanto en Europa como en Estados Unidos. Para todos esos autores básicamente el ser humano tiene una especie de impulso intrínseco y ese impulso intrínseco del ser humano no admite freno alguno. ¿Quién es Dios dentro de esa visión? Dios es el estorbo del hombre. Dios es el límite del hombre. Por eso para ellos es indispensable que Dios muera. Dios tiene que morir. La religión tiene que desaparecer. por eso le preguntaban una vez a este apóstol del ateísmo la palabra apóstol entre comillas le preguntaban a Richard Dawkins que ha sido uno de los grandes apóstoles del ateísmo le preguntaban a él ¿cómo imagina usted un mundo sin religión? Y entonces él responde algo de este tenor dice a far better place un lugar muchísimo mejor que desaparezca la religión que desaparezca la fe que quitemos ese Dios para que quitando ese Dios la fuerza de la racionalidad humana o la fuerza del espíritu absoluto o la fuerza de la voluntad anónima de Schopenhauer o la fuerza del impulso vital de Nietzsche o la fuerza de la libido freudiana pueda expandirse sin ninguna restricción. Entonces ¿quién es Dios dentro del ataque que el pecado trae al plan de la antropología cristiana? Dios es el estorbo Dios es el límite a mi libertad Dios es lo que no me deja ser plenamente libre yo me encontré en una de mis redes sociales me encontré un ateo es una de las historias más tristes que yo les puedo contar en este día un ateo él tiene su perfil obviamente no lo voy a decir aquí yo no le voy a hacer propaganda él tiene su perfil y él se presenta como un ex católico por fin libre y lo que él hace con los posts que publica con los reels que publica lo que él hace es contarle a los católicos como pueden romper las cadenas mentales en los que les ha metido la religión como quien dice yo aprendí a ser libre yo me liberé de esa cosa que llaman religión católica yo te voy a enseñar como vas a ser libre de ese Dios que solamente te oprime te prohíbe te hace sentir culpable yo te voy a enseñar como hacerlo ese es un perfil que existe no sé si en tiktok existe esta persona de hecho hay varios ateos que tienen sus plataformas ahí entonces que es lo que hace el pecado el pecado destruye la antropología cristiana destruye la relación con la creación destruye la relación contigo mismo y por eso caes en una arrogancia absurda o en una depresión autodestructiva el pecado que más hace el pecado destruye tu relación con Dios pero nos falta la última y en la relación con mis hermanos que hace el pecado en la relación con mis hermanos lo que Dios quiere es que yo me sienta hermano de mis hermanos y no solamente hablando de nosotros los varones no solamente que yo me sienta hermano de los varones sino que yo aprenda a mirar a la mujer como hermana cuando Timoteo que él fue muy joven líder en la iglesia cuando Timoteo discípulo de San Pablo al que le escribió la primera y segunda de Timoteo cuando Timoteo necesitaba consejos sobre cómo tratar a hombres y mujeres San Pablo le dice a las mujeres trátalas siempre como hermanas como hermanas esa es la relación primera que hay que tener la relación primera es descubrir que ese hombre es hijo de Dios que esa mujer es hija de Dios y esto es maravilloso porque el hombre que descubre que la mujer es hija de Dios descubre que hay uno que la ama y que la ama incondicionalmente uno para el cual ella es valiosa y en la medida en que ella es tan valiosa cómo la va a tratar ya no la va a tratar como una cosa ya no la va a tratar como una esclava ya no la va a tratar como un ídolo la va a tratar como un ser humano que es distinto a él pero que es sumamente amado por Dios así como él es sumamente amado por Dios entonces es absolutamente clave la relación de hermanos es absolutamente clave tanto que Cristo cuando nos enseñó a orar no quiso que dijéramos padre mío sino que dijéramos padre nuestro y que aprendiéramos a ser hermanos pero cómo daña el pecado esa relación de hermanos este tema es fascinante a mí me llena el corazón cómo daña el pecado esa relación de hermanos te voy a decir cómo la daña cuando no aprendemos a ser hermanos cómo miramos a los otros seres humanos los miramos como una de estas tres o cuatro cosas que voy a decir el otro ser humano es una herramienta es decir uso al otro ser humano para lograr mis metas me conviene ser amigo tuyo porque tú me vas a dar la recomendación que yo necesito para mi trabajo me conviene ser amiga tuya porque tú tienes información que yo necesito entonces yo tengo que aparecer súper íntima contigo pero es para ver cuánto logro sacar de información tuya eso es utilizar a la otra persona como una herramienta cuando el pecado entra en juego ya no miramos a las otras personas como hermanos sino que los miramos como herramientas o si no si no es una herramienta como lo miramos lo miramos como un juguete juguete para mi diversión la mujer mira al hombre como un juguete cuando piensa puedo pasar buenos ratos con él le puedo sacar dinero le puedo sacar cosas regalos me puedo aprovechar de él esa es una mujer que mira al hombre como un juguete está jugando con el corazón de él el hombre mira a la mujer como un juguete cuando mira únicamente ese cuerpo lo deseo puedo disfrutar ese cuerpo puedo disfrutarla puedo gozármela y después la abandono o después le pago esa es la prostitución o después me desintereso de ella esa es la pornografía entonces la pornografía la prostitución o el engaño afectivo miran a la otra persona como un juguete entonces yo puedo jugar con ese hombre o puedo jugar con esa mujer eso es mirar a las personas como juguetes la versión más aberrante de ese jugueteo es lo que encontramos en lo que ha denunciado el Papa Francisco y que se llama me da asco decir la expresión pero es así turismo sexual especialmente el turismo sexual con menores de edad que es un crimen espantoso y en el que están involucradas más personas de las que creemos lamentablemente entonces cuando se destruye ese polo de la antropología cristiana que es que tú y yo deberíamos ser hermanos y tú y yo también debemos ser hermanos y yo tengo que aprender a ser hermano tuyo cuando eso se destruye el otro ser humano se convierte en qué en una herramienta o se convierte en qué en un juguete o se convierte o se convierte tercera cosa o se convierte en mi competencia en mi rival creo que la palabra más precisa es rival acuérdate que dijimos que dentro de la palabra cuida dentro de ese cuida está la competitividad y está la inseguridad y en la medida en que hay competitividad y hay inseguridad entonces ¿qué sucede? pues sucede algo terrible y es que la otra persona es mi rival y si es mi rival yo tengo que aplastarlo eso es lo que sucede entre Caín y Abel hay rivalidad Caín considera mientras Abel exista Abel no me deja ser feliz rivalidad es lo que existe también entre el rey Saúl y el rey David cuando Saúl se da cuenta que David ha sido elegido por Dios ha sido ungido por Dios y va a ser el rey y además es un hombre que es buen mozo porque David era muy bien parecido cuando él se da cuenta que David es hermoso que David es amado por la gente de un tipo carismático hasta que ya acuérdate que cuando venció a Goliat las muchachas cantaban y decían Saúl mató a mil David mató a diez mil Saúl mató a mil David mató a diez mil y Saúl estaba que se lo llevaban los diablos porque él sentía envidia de que le dieran tantas victorias a David entonces Saúl siente que David es su competencia y por eso sale a tratar de matar a David como de lugar pone en juego toda la seguridad de la nación con tal de destruir a David eso se llama ver en David un rival para él David es un rival pero tenemos un ejemplo impresionante de rivalidad entre varones en el grupo de los apóstoles mis hermanos acuérdate que cuál era la discusión principalísima que tenían los apóstoles casi todos los días era una pregunta que consiste en cuál es la pregunta que tenían los apóstoles casi todos los días el que acierte gana un dulce cuál era la pregunta ay Dios mío voy a llorar esa pregunta él ganó el dulce por favor luego le doy el dulce son de estos que son 25 centavos la docena entonces sí esa es la pregunta la pregunta de ellos era la repites en voz alta no pero duro hermano quién es el primero por eso estaban discutiendo siempre esa es la competitividad que impide que sean hermanos cómo van a ser hermanos si cada uno está pensando quién es el primero y yo me imagino las discusiones entre ellos ustedes saben que había uno de ellos que era doctor en sagrada escritura ese era Natanael de apellido Bartolomé Natanael era doctor en sagrada escritura entonces yo me imagino Natanael diciendo mire ustedes cállense ustedes cállense ustedes no saben nada aquí el que ha hecho doctorado soy yo yo soy el primero y entonces aparecía Simón aparecía Simón el celota y decía tú lo que tienes es papiros y papiros y papiros yo si he apostado el pellejo por la libertad de Israel porque yo pertenezco al grupo de los celosos de los celotas y entonces aparecía Mateo y decía mire ustedes no entienden nada conversión como la mía y gente que lo haya perdido todo por Cristo yo conversión se llama lo que yo he tenido y entonces salía Juan y decía pero al fin y al cabo el discípulo amado aquí ¿quién es? esas eran las discusiones de ellos es decir ellos no se la pasaban pensando en cómo darle la gloria al Padre Celestial cómo servir mejor a los pobres cómo llevar el Evangelio a las naciones no la preocupación de ellos es quién le gana a quién la competitividad y la inseguridad les impedían ser hermanos y yo les digo una cosa a todos pero especialmente a mis hermanos varones aquí presentes cuando tú no logras tener un afecto sincero sencillo y puro hacia otro varón seguramente en ti hay una deformación del tercer pilar de la antropología cristiana es decir no logras verlo como hermano y lo más probable es que no logres verlo como hermano porque no logras meterlo en las tres categorías que hemos dicho no es una herramienta porque para qué me sirve ser amigo ese señor no es un juguete porque no me interesa tampoco aprovecharme de él ni nada de eso y no es tampoco un rival porque no le voy a dar una categoría que no le corresponde o por el contrario es un rival y como es un rival entonces tengo que vencerlo hermanos queridos eso es lo que no nos deja ser hermanos esa competitividad y a veces esa competitividad es agresiva como pasó entre Saúl y David y otras veces esa competitividad se reviste de astucia es decir aplicamos desordenadamente nuestra capacidad racional la aplicamos pero no para bien sino para tratar de lograr nuestras metas el ejemplo nos lo presenta la Biblia cuando dos hermanos llamados Santiago y Juan se presentaron donde Jesús otra versión dice que fue la mamá ustedes saben cómo son las mamás ay que Dios bendiga a las mamitas a mí me gusta la versión de la mamá porque siempre hace reír más a la gente yo no sé por qué la gente se ríe tanto cuando uno da el ejemplo con la mamá se ríen menos cuando uno da el ejemplo con los muchachos con los hijos entonces llegó la mamá llegó la mamá donde Jesús y se arrodilló yo creo que a uno le causa gracias porque uno ha visto muchas veces cómo actúan las mamás y las mamás por ejemplo una condición para ser buena mamá es que no les da vergüenza nada las mamás se someten a lo que sea con tal de que su hijito su hijito y además todas las mamás cuando van a elogiar a su hijo esto sucede en todas las culturas yo lo he visto en Taiwán estoy hablando en serio yo lo he visto en Corea del Sur donde también he estado predicando yo lo he visto en España en fin la actitud de la mamá es esta mire la mamá saca su mano usualmente la mano derecha se lleva la mano cariñosamente al centro del pecho baja un poquito la cabeza y dice no es porque sea mi hijo no es porque sea mi hijo pero es que nadie predica como Gustavito pero no es porque sea mi hijo no 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 sino que objetivamente hablando entonces la mamá de los CBD o sea la mamá de Santiago y Juan va donde Jesús por supuesto la mamá era una sinvergüenza esto la mamá no tenía vergüenza es lo que quiero decir no es que era una sinvergüenza sino que la mamá no tenía vergüenza pero la mamá la mamá se postra delante de Jesús Jesús la mira le pregunta ¿qué deseas? responde ella haz que cuando llegues a tu reino uno de estos mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda ¿qué estaba haciendo esa mamá? ¿o qué estaban haciendo ellos? porque la otra versión del otro evangelio dice que fueron ellos mismos ¿qué estaban haciendo? tratando de asegurar estratégicamente los primeros puestos asegurar estratégicamente los primeros puestos o sea que eso también hacemos nosotros y el varón cuando sube de clase social no necesariamente sube de calidad moral escribir escribir hay que escribir porque eso le conviene pero póngalo en forma de pregunta que es más bonito porque nos sirve de examen a todos la pregunta es esta cuando subimos cuando subimos en la formación académica o en la clase social subimos en nuestro comportamiento moral y en nuestra vida espiritual ese es uno de los males de nuestro tiempo que la gente sube de nivel económico sube de clase social sube académicamente pero no sube moralmente y no sube espiritualmente entonces eso es lo que nos está describiendo el evangelio que estos apóstoles supuestamente estaban en un servicio maravilloso a Dios pero ellos no habían subido no habían subido moralmente seguían buscando lo mismo seguían buscando según el mundo lo que el mundo valora es decir los primeros puestos y que como termina ese pasaje ese pasaje termina con estas palabras se disgustaron los otros diez contra estos dos hermanos y comenta San Juan Crisóstomo sabes porque se disgustaron San Juan Crisóstomo comenta la versión de San Mateo sabes porque se disgustaron porque ellos querían lo mismo claro si ellos no quisieran los primeros puestos no les hubiera preocupado que Santiago y Juan los quisieran o sea todos tenían competitividad por eso no aprendían a ser hermanos por eso no aprendían a ser hermanos por eso no lograban ser hermanos porque cada uno veía al otro como un rival acuérdate las tres palabras que destruyen la fraternidad cristiana aquí estamos hablando de pura antropología cristiana las tres palabras que destruyen la antropología cristiana en la fraternidad cristiana son utilizar al otro como una herramienta es decir un medio para alcanzar mis fines utilizar al otro como un juguete es decir una manera de encontrar un placer una diversión por un tiempo que tristemente muchos hombres se lo han aplicado a las mujeres y ahora también muchas mujeres a los hombres y tercero ver al otro como un rival que es lo que aparece entre Saúl y David que es lo que aparece entre Absalón y Salomón que es lo que aparece entre los apóstoles pero ahora viene la parte final de esta enseñanza que es la más bonita porque esto que estamos diciendo en el fondo es la miseria la miseria del ser humano y sobre todo la miseria de una masculinidad mal entendida que orienta para amar la competitividad pero ahora vamos a ver la parte más bonita la que a mi más me gusta por lo menos como se recupera la fraternidad entre hombres y como aprendemos de verdad a recuperar el orden de Dios porque Dios quiso que nosotros fuéramos jardineros de la creación semejanza del Dios Eterno hermanos de nuestros hermanos hijos del Padre Celestial esa es la antropología ¿cómo se recupera eso? respuesta se recupera en Cristo ¿cómo se recupera en Cristo? se recupera en Cristo de la siguiente manera ponle cuidado básicamente son dos misterios dos misterios que están por supuesto en la Sagrada Escritura dos misterios que rezamos en el Santo Rosario dos misterios de los cuales cargamos siempre uno aquí el primer misterio es la cruz la cruz nos vuelve hermanos pero el misterio de la cruz bendita sea la Santa Cruz de nuestro Señor el misterio de la cruz se complementa con otro misterio que es el misterio de Pentecostés y hay una relación tan hermosa entre la cruz y Pentecostés que hay un solo evangelio que lo describe con una sola expresión dice el evangelio de Juan me gustó tanto este texto que incluso me lo aprendí en la lengua original en griego Jesús dijo todo está consumado es la traducción más común Jesús dijo otra traducción que es posible misión cumplida Jesús dijo termina el reino de las tinieblas eso significa tetelestai es un verbo densísimo como todos los de San Juan Jesús eipen tetelestai Jesús dijo tetelestai que significa todo está consumado y las otras caiclinas en kefalén que significa y habiendo inclinado la cabeza ahí esperaría uno que dijera cuál verbo y habiendo inclinado la cabeza estamos en la cruz ¿qué le pasó? pero no dice expiró ni dice murió dice paredo del verbo paradidomi significa entregó transmitió topneuma ese si lo conoces topneuma ¿qué es? el espíritu entonces fíjate como San Juan nos presenta la unión entre la cruz y Pentecostés porque en la cruz es donde Cristo inclinó la cabeza en la cruz es donde Cristo dijo tetelestai en la cruz es donde Cristo termina su misión en esta tierra pero en la cruz es también desde donde Cristo paredo que topneuma es decir desde donde Cristo entrega entrega ¿qué? ¿entrega ¿qué? fuerte que se oiga atrás entrega ¿qué? el espíritu y esas son las dos realidades que nos vuelven hermanos la realidad de la cruz y la realidad del espíritu nos vuelven hermanos es decir destruyen las mentiras del pecado que a su vez había destruido la realidad del plan de Dios y de la antropología cristiana destruyen las mentiras del pecado las mentiras del pecado es que yo miro a la otra persona como una herramienta ¿yo qué saco con este tipo? ¿yo qué saco con esta mujer? no tengo nada que sacar de ella ¡bah! que se pudra ¿qué saco yo de este tipo? nada ¡bah! que desaparezca esa es la antropología de Satanás eso es lo que quiere Satanás de nosotros que nos usemos mutuamente que nos convirtamos en juguetes de los afectos unos de otros que nos miremos como perpetuos rivales y por eso han descrito varios teólogos de los que estudian el tema durísimo del infierno por eso han dicho varios de estos teólogos que el infierno es el lugar donde todos odian a todos todos son rivales de todos y el infierno ya empieza cuando en esta tierra todos nos miramos como rivales pero Cristo destruye eso ¿cómo? a través del misterio de la cruz que inclinaste en que falen paredo que entopneuma y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu el espíritu ¿qué es lo que hace la cruz? la cruz nos recuerda que somos hermanos en una realidad espantosa que se llama el pecado es decir usted con todo respeto es un pecador yo soy otro usted estimada dama es pecadora yo también soy pecador usted querida señora es pecadora y yo también esa es la hermandad la hermandad que nos ayuda a recuperar la cruz ¿y qué significa la hermandad de la cruz? significa que todos somos deudores de un amor que es más grande que todos nosotros eso significa que tú 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 puedes decir lo mismo que digo yo lo mismo que dijo San Pablo Galatas capítulo 2 me amó y se entregó por mí entonces este amigo querido puede decir Cristo me amó y se entregó por mí yo lo puedo decir somos hermanos porque el mismo amor que se compareció de ti que te levantó de tu lodo es el mismo amor que me amó a mí y me levantó de mi lodo eso es lo que hace la cruz y así nos devuelve para que seamos ¿seamos qué? hermanos pero falta pentecostés la hermandad de la cruz es impresionante la hermandad de la cruz es la que hace que yo ya no pueda mirar a nadie creyéndome mejor que nadie los verdaderos santos han entendido esto hay una frase de San Felipe Neri siglo XVI Roma, Italia hay una frase de San Felipe Neri que a mí me sacude mire la acabo de pensar y me pasó un escalofrío como dicen en Colombia me simbrunie oiga yo le cuento una cosa la frase de San Felipe Neri decía San Felipe sosténme Señor que si tú no me sostienes te traiciono peor que Judas o sea la hermandad de la cruz es la hermandad del barro la hermandad del barro es usted está hecho de barro lo mismo que yo usted es un pecador lo mismo que yo usted es pecadora lo mismo que yo somos hermanos en el barro esa es la hermandad de la cruz pero la hermandad de la cruz no se queda solo en el barro sino que tu barro querida amiga ha sido amado por Dios y ha sido levantado por la sangre de Cristo tu barro querida amiga que estás allá de pie tu barro ha sido amado por Dios y ha sido levantado por el poder de Dios y tú y yo somos hermanos porque el que te levanta a ti es el mismo que me levanta a mí esa es la cruz pero ahora viene Pentecostés y que hace Pentecostés no es solamente que somos hermanos en el barro somos hermanos en la gracia y hermanos en el cielo hermanos en el cielo eso es miren si ustedes y yo fuéramos santos que creo que nos falta sobre todo algunos nos falta mucho con solo decir la expresión hermanos en el cielo lágrimas de gozo debían venir a nuestras mejillas hermanos en el cielo que es ustedes recuerdan cuando Jesús dijo me voy pero me voy a prepararles un lugar eso está en el evangelio en San Juan que quiere decir eso que hay mansiones eternas vamos a imaginarlo como una casa preciosa como esas casas de retiros preciosos que hay por ahí y cada persona tiene su hermosa habitación y que significa ser hermanos en el cielo que tú vas para esa morada tú vas para esa mansión y yo también y vamos a estar en esa mansión y seguramente vamos a tener habitaciones cercanas eso es ser hermanos en el cielo eso es ser hermanos en la gracia entonces la cruz nos recuerda que somos hermanos en el barro es decir todos estamos hechos del mismo barro como la llamaba ese como lo llamaba ese barro Santa Catalina de Siena la infecta masa de Adán todos estamos hermanos en el barro pero todos somos hermanos también en la gracia la gracia del espíritu la gracia que nos llena de carismas entonces por ejemplo tenemos una hermana aquí que nos está acompañando con el don de su música de su voz hermana que habla así con todo el amor y cariño hermana quien te da tiene ese talento le da a otra persona el don de la predicación a otra persona el don de la teología a otra persona el don del martirio somos hermanos hay un mismo espíritu un solo señor una sola fe un solo bautismo un solo dios que lo penetra todo que lo posee todo que lo da todo ese dios eterno el es el que nos devuelve la fraternidad y termino porque se me agotó el tiempo termino contándoles una cosa bellísima que hace unos años alguien me hizo ver y agradezco ustedes se acuerdan que los apóstoles vivían peleando por quien era el primero esa era la pelea de ellos que yo soy mejor no que yo soy mejor que quien va a ser el primero que ahora miren con lo que salieron Santiago y Juan que pidiendo los primeros puestos que gente seca esa era la pelea de ellos después de la cruz y después de Pentecostés usted sigue leyendo el libro los hechos de los apóstoles que pasó con la pelea que pasó con la pelea dígale duro se acabó volvió la fraternidad volvieron a sentirse hermanos nos cuenta hechos de los apóstoles capítulo 3 que Pedro y Juan iban al templo a las 3 de la tarde a la hora de la oración de Nona iban al templo y es Pedro el que realiza el milagro de darle la capacidad de caminar a un paralítico de nacimiento y Juan estaba con él y ustedes leen que Juan en algún momento empezó a alegar a ver quién había hecho el milagro se acabó cada uno se sentía tan consciente de su miseria y tan consciente de su bendición que volvió la fraternidad escribe esa frase que es la última que vamos a escribir el espíritu no espérese perdón que toque escribirla bien la cruz nos hace conscientes de nuestra miseria y el espíritu nos hace conscientes de nuestra bendición y por la cruz y el espíritu volvemos a ser hermanos ya dije no repito la cruz nos hace conscientes de nuestra miseria y el espíritu nos hace conscientes de nuestra bendición el que bendice a Martica el que bendice a Valeria el que bendice a Gustavo el que bendice a Gloria el que bendice a Ángela es el mismo que me bendice a mí la cruz nos hace conscientes de nuestra miseria el espíritu nos hace conscientes de nuestra bendición y así llegamos a ser a ser llegamos a ser llegamos a ser hermanos así se restaura la verdadera fraternidad entonces como miro yo a mi querido padre que ya está aquí presente mi padre Agostino como lo miro yo yo lo miro como un bendecido que ha sido amado que ha sido rescatado que ha sido perdonado que ha sido ungido ese es mi hermano somos hermanos somos hermanos así nos sentimos y hay santos que han vivido esto con una intensidad que a uno le da como un añelo como una admiración entre ellos sin duda alguna San Francisco de Asís ay es que San Francisco es como el apóstol el gran apóstol de la fraternidad entonces repito por última vez la cruz nos hace conscientes de nuestra miseria el espíritu nos hace conscientes de nuestra bendición y así llegamos a ser hermanos y se acabaron las discusiones se acabó la competencia se acabó la rivalidad aprendieron que siendo distintos estaban unidos en un mismo Cristo pónganse de pie vamos a hacer una oración de un minuto vamos a darle gracias y gloria a Dios Señor somos conscientes de que vivimos en un mundo lastimado por divisiones por rivalidades por envidias por trampas Señor somos conscientes de que vivimos en un mundo donde la astucia parece tener el primer papel y ser la única virtud importante para las relaciones interpersonales tú nos has enseñado un camino diferente y hoy te damos gracias por el misterio de tu cruz porque cada gota de tu sangre nos enseña la realidad de nuestro pecado y nos enseña la realidad de tu misericordia y te damos gracias por el don de Pentecostés porque cada llama del divino espíritu nos enseña la realidad de nuestra necesidad de indigencia y nos enseña la abundancia de tus dones y carismas ven con ese don del espíritu sobre esta asamblea ven sobre estos hermanos muy particularmente pido por mis hermanos varones ven con ese poder para que nosotros aprendamos a ser genuinamente hermanos para que nosotros aprendamos que somos hijos de un mismo padre y herederos de una misma herencia en Cristo la alabanza y el honor para ti Señor por favor Agostino y los demás hermanos sacerdotes o religiosos que estén aquí me acompañan para dar la bendición el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la gloria para Jesús Amén